Los Plantagenet, reyes ingleses con corazón francés, desde la anarquía a Enrique III. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellunartis Historia Militar. Hola a todos a Bellunartis Historia Militar. Hoy viajamos al medievo inglés y francés para conocer a los Plantagenet. Vale, ya contamos con la ayuda de nuestro amigo Emilio González Carrillo. Hola Emilio, ¿qué tal? Bien, bien. Aquí preparado para una auténtica lista de batallas, guerras y una familia que digamos que no se llevaba especialmente bien. Pero creo que tiene muchísimo interés para los oyentes porque además al final tengamos en cuenta una cosa que es que mucha gente, algunas personas no saben al menos, y es que los Plantagenet en cierto modo están relacionados con la dinastía española porque una de las hijas de Leonor de Aquitania se casaría con Alfonso VIII, el de las Navas. Entonces hay una relación aparte de las alianzas, las guerras que tuvimos, etcétera, durante la guerra de los 100 años. Bueno, pero si no recuerdo mal ese matrimonio no fue muy... No fue el matrimonio. No fue. Muy consumado. Pero es cierto que bueno, que al final hay una conexión aquí familiar e incluso luego intentarán, quiero decir, habrá una conexión porque al final a partir de los Plantagenet Juan de Dante incluso tratará de hacerse con el trono de Castilla, etcétera. Pero bueno, eso es para la segunda parte. Lo que sí que he querido en este programa es tratar la primera parte de los Plantagenet porque recordemos que esto es una dinastía que gobierna prácticamente toda la historia medieval inglesa. Los Plantagenet como tal empiezan en 1154 y acaban en 1399, aunque luego seguirá la rama de Lancaster que sigue hasta la Guerra de las Rosas. Entonces prácticamente toda la Edad Media. Pero yo he querido aquí tratar la primera parte que son los primeros reyes. Enrique II, Ricardo Corazón de León, el más conocido, Juan Sin Tierra, como lo vemos en este árbol genealógico, Enrique III y luego ya empezaría a partir de Eduardo I. He elegido finalizar ahí porque se produce además un punto, digamos, revolucionario con Enrique III que iremos viendo a lo largo del programa. Pero bueno, cuando quieras vamos empezando un poco con los precedentes o los orígenes. Pues vamos a las raíces de la familia... Aquí tuvimos el árbol genealógico, pero vamos a meter sobre todo en esas raíces iniciales. Pues nos vamos a un periodo de anarquía, porque en estos momentos de la muerte de Enrique I se produce un periodo de anarquía que es el que en esa lucha de poder aparece esta familia. Efectivamente, porque lo que ocurre es la siguiente situación. La historia de los Plantagenet comienza con una borrachera, una gran borrachera. Esto puede parecer una broma, pero esto es prácticamente literal. Entonces, primero se produce la batalla de Hastings en 1066, etc. Llegan los normandos a Inglaterra y bueno, va sucediendo a partir de Guillermo el Conquistador y llega finalmente Enrique I. Enrique I tiene un hijo que en principio iba a ser su sucesor, llamado Guillermo Aetheling. Este Guillermo Aetheling, o William Aetheling, está en Normandía y va a hacer un viaje a Inglaterra en barco. Es el conocido como Barco Blanco. ¿Por qué he dicho lo de la borrachera? Pues porque precisamente este barco, que estaba pilotado por una tripulación, la tripulación le pide a este sucesor de Enrique I que les dé vino, que les dé alcohol y se emborracha. Se emborracha toda la tripulación, se emborracha todas las personas que están en el barco y mueren todos. Es decir, mueren, solo salva una persona que es un carnicero de la ciudad de Wang. Esto producirá una gran melancolía y tristeza. Enrique I con la muerte de su heredero. De hecho, se dice que nunca más llegó a sonreír después de la muerte de Guillermo I. Y hay otra historia que se cuenta, no sé si esto es real o no, pero lo cuenta el historiador Dan Jones, que dice que Guillermo incluso pudo haberse salvado porque estaba en una barca, en un punto en el cual pudo haberse salvado. Pero oyó los gritos de su hermanasta, que era una hija legítima de Enrique I y no pudo soportarlo con su función, digamos, de caballero medieval. Fue a salvarla, intentó salvarla y se ahogó. Se ahoga y no es sucesor. ¿Cuál es el problema? De hecho, hay aquí que dice Guillermo de Malmesbury lo siguiente, que tiene que ver con este momento exacto que estás contando de su hermana Matilda Fishroy. Dice, el agua, habiendo arrojado por la borda a algunos tripulantes y entrado en las gretas, ahogó a otros. Se botó la barca y el joven príncipe que había entrado en ella podría haberse salvado seguramente llegando a la orilla. Si su hermana ilegítima, la condesa de Perch, ahora luchando con la muerte en el barco más grande, imploró la ayuda de su hermano, gritando que no la abandonara tan bárbaramente. Conmovido por la compasión, ordenó que la barca volviera al barco para poder rescatar a su hermana. Y así, el infeliz joven encontró la muerte por el exceso de afecto, porque el bote, sobrecargado por la multitud que saltaba sobre él, se hundió y sepultó a todos indiscriminadamente en las profundidades. Esa es una muy buena descripción porque al final es el cronista de la época contando este choque que se produce a los pocos minutos del aeropuerto, el hundimiento del barco. Entonces, Enrique I se llegó gobernando hasta 1135, pero ya no tiene un heredero varón directo, no tiene un hijo, por tanto. Pero en su muerte, en 1135, hay dos, digamos, candidatos. Por un lado está su sobrino, Esteban de Blois, y por otro lado está Matilde, conocida como Matilde la emperatriz, que era su hija, legítima, y que estuvo casada primero con el emperador del Sacro Imperio Romano y posteriormente se casó con el duque Danjou. Y al casarse con el duque Danjou surge la familia de los Plantagenet, que será esta familia y a la que voy a hacer referencia. Pero antes vamos a hacer un poco de referencia un poco a este periodo de lucha o de conflicto, porque este conflicto se producirá entre Matilde y Esteban. Entonces, Esteban en principio no debía ser el sucesor, pero al ser heredero varón, pues entonces él básicamente toma el trono o consigue el poder, pero no lo toma, digamos, limpiamente con todo el apoyo de los nobles y de la población. Y se produce un periodo de guerra civil. Matilde no es una guerra y necesita un apoyo. Este apoyo lo va a encontrar en Roberto de Cluster, que era un otro hijo ilegítimo de Enrique I. Se producen muchísimas pequeñas caramuzas, pequeñas batallas, asedios, y bueno, al final Matilde, digamos que en idas y venidas, en cierto modo, consolida un cierto poder en el sur de Inglaterra, posteriormente en el norte, digamos, bueno, digamos, lo que sería el periodo de escaramuzas y no grandes batallas, porque recordemos que aunque asociamos la Edad Media a esas grandes batallas campales que vemos en las películas... Era algo muy poco frecuente. Era algo muy poco frecuente. Entonces, básicamente, se produce este periodo de conflicto entre ambos hasta que hay un punto de inflexión. Este punto de inflexión es la Batalla de Lincoln. La Batalla de Lincoln, en 1941, que será la única, digamos, batalla campal, aunque no imagino que sea una batalla de 30.000 hombres, sino que eran unas cifras más reducidas. Pero sí que Esteban de Blois es capturado. Es capturado, aunque luego escapará, y se producirá la muerte de Roberto de Cluster. Matilde necesita un nuevo campeón. Este campeón, digamos que será su marido, el duque de Anru, que es el que da lugar a los Plantagenet. Este término de Plantagenet, en realidad, no se usa hasta el siglo XV. En primer lugar, hay que matizarlo. Porque, además, muchos de los nombres que damos a personajes históricos no existían. Bueno, te doy la teoría del nombre de Plantagenet. Eso hay la teoría que tiene que ver con una planta, exactamente la que estoy poniendo justo aquí. Os leo el nombre de la planta. Básicamente viene del nombre Estisus escoparius. Eso tiene que ver porque se les conocía como la planta de Genés. Esa teoría que había sido un apodo del siglo XII para su antepasado Godofredo, conde de Anjou y duque de Normandía. Y esto viene de la planta, esa que os estoy poniendo en pantalla, que es la escoba rubia. Una planta con flores de color amarillo brillante, llamado Genista en latín medieval, como la fuente del apodo. Planta de Genés. Y este será el origen del apellido. De hecho, se dice que Godofredo Anjou la llevaba siempre en su pelo y luego en su bandera como un símbolo. Se convertirá un poco en el símbolo de los Plantagenet. Entonces, se produce un periodo, digamos, de impase porque Godofredo, quiero decir, el condado de Anjou, al final está ligado a Francia, pero también está ligado a Inglaterra a partir del matrimonio con Matilde. Matilde siempre insistirá en que su hijo debe tener los derechos de reinar. Enrique II, ¿quién es? Bueno, pues Enrique II es el hijo del conde de Anjou y de Matilde, la emperatriz. Enrique II es un rey muy francés, como dice en el título perfectamente, es un rey inglés con corazón francés. De hecho, no habla inglés. El inglés es un idioma de campesinos hasta el siglo XV, prácticamente. Por exagero, porque a partir ya de Ricardo II comienza a establecerse un poco más, pero es un idioma de campesinos, no es el idioma que usaban la nobleza. Y entonces, Enrique II es un hombre que comienza a ver cada vez más su misión de ser el rey de Inglaterra. No solo el conde de Anjou, conde de Mont-de-Main y otros territorios, pero necesita un apoyo militar. Y este apoyo vendrá además porque obtendrá más territorios. Estos territorios los obtendrá a partir de un matrimonio con una de las mujeres más conocidas durante la Edad Media, Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania había estado previamente casada con el rey Luis de Francia. Creo que era Luis VII. No voy a decir si me voy a equivocar. Puede que no sea Luis VII, pero uno de los Luises. Entonces, este rey y ella, digamos que no tienen unas relaciones muy amistosas. Y el matrimonio quedará anulado. Con Luis VII de Francia. Luis VII de Francia. Hay una serie de controversias. Estas controversias entre ellas son, supuestamente, se la acusaba de haber partido en cruzada, de haber tenido relaciones sexuales con su tío, el rey mundo de Antioquía, cosa que nunca está demostrada. Pero, en cualquier caso, las relaciones son muy tensas con el rey Luis y, finalmente, termina en una anulación del matrimonio que se ha tratado. Pero ella necesita un nuevo marido. Es lo que vemos que estamos en la Edad Media, no es el año 2024. Entonces, esta mujer decide que su marido debe ser Enrique II, pero debe recorrer Francia para ello, para volver a sus territorios de Aquitania, desde París hasta Aquitania, que está en el suroeste, digamos, la zona de Burdeos, etc. Entonces, va a uña y caballo, pero hay varios que intentan secuestrarla por el camino, porque no era secuestrarla para hacerla prisionera, era secuestrarla para forzarla a casarse con ella, porque era una de las grandes herederas de Aquitania. Era un territorio muy importante. Finalmente, logra llegar a Aquitania y se desposa con Enrique II. Al principio, su matrimonio será muy feliz, aunque no termina exactamente de la misma manera. Y tendrán una serie de hijos a los que le referencia posteriormente. Pero esto le permitirá tener un gran poder. Este mapa, como se ve, es en los territorios que ya poseía, por ejemplo, el territorio de Anjou y Min, los territorios angevinos de Turén, y luego estaban el territorio de Aquitania, como se ve, es enorme. De hecho, llegaron a tener más territorios que el rey de Francia, que sería una de las principales preocupaciones posteriores. Enrique II, finalmente, desembarca en Inglaterra con un ejército y, al final, en las escaramuzas, pequeñas batallas, llega un pacto con Esteban de Blois, que es que cuando éste muera, él será su sucesor. Es paradójico porque su madre había estado enfrentada a él años y años. Recordemos que la anarquía duró 20 años. Pero Enrique II llega y llega en un pacto. El pacto es que, como él va a ser su sucesor, pues cuando él muera, ya estás decidido. Pero se produce la rápida muerte porque ya Esteban de Blois era un hombre mayor, se calcula que está entre los 50 y 60 años, que para la época era bastante, y muere. Entonces Enrique II asciende al trono. Pero ya estamos en una situación totalmente distinta porque ya Enrique II no es rey solo de Inglaterra, como lo había sido Esteban de Blois y de Normandía, como había sido también Guillermo de Blois, sino que también es el rey de una serie de territorios en Francia que, además, ocupará la mayor parte de su reinado y el de su hijo. Hay muchísimas cosas que podemos contar Enrique II, pero voy a centrarme en las más importantes o las más interesantes. La primera es que a nivel interno lleva a cabo una unificación de sistemas judiciales y administrativos y crea una nobleza cada vez más anglo-francesa. Y ahora tendrá siempre una importancia este imperio angevino y tendrá numerosos conflictos con el rey de Francia. Concretamente con Luis VII, que ya tiene este conflicto personal, y luego posteriormente con Felipe II Augusto. Estos conflictos, bueno, duran algunos años, etcétera, pero debe destacarse que también intervendan sus hijos en muchos de estos conflictos. Entonces, antes de pasar a analizar estos conflictos, recordemos que un rey no solo es una persona que se dedica a batallar y que tiene conflictos, sino que también tiene, digamos, que regir a nivel interno, pero también tiene sus diversiones. Por dar una anécdota curiosa de las diversiones de Enrique II, uno de los personajes más conocidos era su bufón, Rolando el Pedorro, es como es conocido literalmente. Y este era un bufón que su función era, bueno, pues obviamente como todos, pues complacer a los reyes, divertirles, etcétera, pero tiene una característica y es que tiene una habilidad, entre comillas, y es que de todos los años debía volver a la corte, se le dio un terreno de 12 hectáreas, que por la época era bastante grande, y debía hacer una habilidad que era un unsantum, exifletum e un un bumbulum, lo cual quiere decir, un salto, un silbido y un pedo a la vez. Esto parece una teoría, pero parece que... Hay que practicar, hay que practicar. Hay que practicarlo, parece complicado. Y una habilidad única, Enrique II era un hombre que realmente estaba fascinado por esto y se moría de risa con esto. Entonces, para recordar un poco la parte más humana de Enrique II. Consejo para el bufón el pedorro del siglo XXI, que tome fabada asturiana. Seguro que ayuda, no hubo buena fabada asturiana. O un casolet francés que tiene también alubias. Yo creo que la fabada asturiana es lo mejor para esto. Entonces, tenía también amigos y aquí vamos a tratar ya uno de sus primeros conflictos, porque sus conflictos son con amigos y con familia, aparte de con otros nobles. Claro, porque hay que tomar la posesión de toda Inglaterra, no la tenía tampoco toda. Claro, entonces tiene una serie de conflictos con todos los nobles que aún quedaban, que apoyaban a Esteban de Blois, pero llega una serie de compromisos, porque al final no es un rey absoluto, sino que digamos que es un rey, como un rey feudal, pues tiene que gobernar un poco con consensos. Pero uno de sus principales rivales o conflictos era uno de sus amigos, que es Beckett. ¿Quién es Thomas Beckett? Thomas Beckett era un hombre que había nacido realmente, digamos, no era una familia noble, pero era un gran administrador. Era un hombre además que tenía unas habilidades, digamos, políticas bastante elevadas y que había ayudado siempre a Enrique II. Entonces Enrique II ve una oportunidad, que ante la muerte del alzobispo de Canterbury, dice, ¿quién puedo nombrar mejor que mi amigo Thomas Beckett? Esto en principio tendría toda su lógica, porque muchos reyes tratan de poner a familiares o amigos en estos cargos. Aunque entró en un pequeño conflicto con la Iglesia, finalmente logra que nombran a Thomas Beckett. Pero digamos que el nombramiento le sale rana. ¿Por qué? Aquí hay dos teorías distintas. Entonces tenemos a Dan Jones y Mark Morris defendiendo ambas teorías un poco. Una teoría es que Thomas Beckett quiso consolidar el poder de la Iglesia y por eso se enfrenta a Enrique II. Y otra teoría es que quería consolidar su poder personal. Y luego está una mezcla de las teorías que sostiene que tuvo una especie de visión religiosa de repente de su papel como arzobispo de Canterbury. En cualquier caso, hay una serie de controversias, entre ellas que Thomas Beckett trata de inmiscuirse en la política matrimonial de los hijos de Enrique II. Hay otra controversia por los distintos nombramientos de otros obispos. Y no está plegado totalmente a los deseos de Enrique II, ni siquiera a sus deseos de establecer más impuestos para financiar su imperio angevino. Esto lleva a una serie de quebrados de cabeza, incluso al exilio de Beckett en el continente europeo. Un exilio que durará cinco años y finalmente retornará. Pensando que la solución está más o menos solucionada, con la mediación, digamos, del papado. Pero realmente la solución está lejos de solucionada y las controversias no cesan de aumentar. Beckett sigue queriendo, digamos, este conflicto que se verá posteriormente entre el papado y los distintos reyes de quien debe nombrar a los obispos. Pero hay un momento de gran tensión en el que Enrique II le dice a uno de sus nobles una frase muy famosa. Es, ¿quién va a conseguir quitarme de encima a este sacerdote nacido de baja familia? Esta frase es muy, muy famosa. De hecho, luego, posteriormente, será creada por muchos cronistas, etc. Y sale, además, muy bien interpretado este conflicto en la película de Richard Barton y Peter O'Toole, que es Beckett. En cualquier caso, se produce esta frase y entonces hay varios caballeros que interpretan esto como que hay que quitarse a Beckett encima de una manera literal. Entonces, varios caballeros franceses van a la catedral en Inglaterra, a Canterbury, y encuentran a Thomas Beckett y tratan de sacarlo de ahí. Se produce un forcejeo y en uno de estos, esto es Thomas Beckett, que es interpretado por Richard Barton y Peter O'Toole, que hace Enrique II. Muy buena película, además. Entonces, en este forcejeo, los caballeros le matan, le claman una espada en la cabeza. Se les va a la espada. Se les va a la espada, efectivamente. Aunque, supuestamente, era su misión y estaban cumpliendo con lo que ellos creían que le había ordenado el rey, que nunca lo ordena de modo directo. Y esto es, pues, digamos, un sacrilegio para todo el lado de media, porque matar, no solo ya a un clérigo, sino matarlo en una iglesia, es gravísimo. Enrique II, por tanto, tendrá ya muchísimos conflictos con la iglesia a partir de entonces. Y a esto se unen los conflictos con su familia. ¿Qué conflictos tiene con su familia? Importante. A Thomas Beckett se le considera santo en la iglesia católica y la protestante anglicana. Y esta es la imagen de su martirio, ¿no? Con la espada en la cabeza. Es, de hecho, una de las colonizaciones más rápidas que se hizo. Incluso muchos reyes posteriores ingleses van a, digamos, adorar al santo a Thomas Beckett como tal. Entonces, bueno, esta historia fue una controversia bastante grande, pero que al final termina con Thomas Beckett de santo. Y enrique II, digamos, como el malo de la película. Posteriormente, se producen estos conflictos familiares. Estos conflictos familiares se pueden sintetizar en el hecho de que Enrique II tenía diversos hijos. Pero entre sus hijos, vamos a destacar, está Enrique el Joven, Ricardo Corazón de León, Juan Sin Tierra, o, bueno, posteriormente serán conocidos como tales, y luego, posteriormente, tendrá una serie de hijas. Además de Alfredo de Bretaña. Bueno, entonces, en primer lugar, Enrique el Joven. Enrique el Joven es un hombre, bueno, un joven en este caso, que aspira a ser rey, digamos, en vida. De hecho, es coronado por el propio Enrique II en vida como, digamos, sucesor y como corre. Esto va a llevarle, digamos, unas ínfulas de grandeza a una idea de, bueno, pues yo tengo derecho a una serie de territorios como rey. No las tendrá, porque Enrique II no le dará territorios o no le dará los territorios que cree que le corresponden. Y llevará a un conflicto en el que Enrique el Joven se alía con el rey de Francia y lleva a cabo una rebelión abierta con su padre. Pero muere de una enfermedad y, bueno, pues digamos que ahí se acaba un poco la primera rebelión. Una segunda rebelión será la de su hijo Ricardo y la de su hijo Godofredo. Aunque Godofredo morirá en un torneo y será sucedido por su hijo Arturo de Bretaña. Entonces queda Ricardo Corazón de León que será apoyado nada más y nada menos que por su madre, Leonor de Aquitania. Entonces vemos que Enrique II se enfrenta a su hijo, a su otro hijo, a su mujer. Esto tiene un coste personal y, bueno, el historiador Dan Jones sostiene que este coste personal además le llevará a incluso tener muchos problemas de salud a nivel ya mental. Porque está viendo que toda su familia está yendo un poco contra él. Antes de que sigas, aquí tengo el árbol de los hijos legítimos, de los legítimos, que ya son bastantes. Si queréis digo los nombres de izquierda, están en los hijos de izquierda a derecha. Guillermo, Enrique el Joven, Ricardo, Matilde, Godofredo, Leonor, Juana y Juan. Ahí los tenemos. Y los más importantes son esos mencionados, aunque los otros, además muchos de ellos sobrevivirán a la infancia, cosa que era también rara en la edad media. Pero, bueno, pues no les saldrán como él espera. Entonces, bueno, pues además en esta época surge además William Marshall, que esto se me olvidó decirlo, es un detalle importante. William Marshall es un caballero que es conocido como el Cid Inglés, básicamente por así decirlo. El gran caballero, ejemplo de caballero, y será un hombre que tendrá un gran protagonismo hasta la época de Enrique III. De hecho, son los caballeros más míticos porque llega a hacer una carga de caballería a los 70 años. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Este caballero servirá primero a Enrique el Joven y será uno de los últimos leales a Enrique II. Enrique II logra capturar a su mujer, a Leonor de Aquitania, que había apoyado a su hijo, pero comienza a perder territorio cada vez más en pro de Ricardo Corazón de León, que es el duque de Aquitania y tiene grandes apoyos del rey de Francia. Entonces, bueno, pues empieza a dar una serie de asedios, contrasedios. Él logra derrotar rebeliones que se producen en Inglaterra de otra serie de nobles y finalmente se reconcilia con la iglesia haciendo una gran penitencia en la que caminará desnudo, perdón, desnudo, caminarás prácticamente vestido con harapos como un peregrino y logra puesta reconciliación con la iglesia y con la figura de Beckett. Pero ya prácticamente está muy débil, es asediado en Francia, en Castillo, por parte de su hijo Ricardo Corazón de León, que está conquistando cada vez más territorio, y muere. Pero antes de morir se dice, esto no sabe si es cierto o no, pero se dice que solicita una lista de todos aquellos que le habían traicionado, porque él pensaba que todavía podía recuperarse. Y se dice que tiene un encuentro último con Ricardo Corazón de León, su hijo, y le dice que Dios no quiera que yo muera antes de vengarme de ti. No lo logró, pero para que se vean las relaciones de los pantallones, no eran muy buenas. Y además se dice que en esta lista que le entregaron de todos aquellos que habían revelado, uno de ellos era el primero, era su hijo Juan de Inglaterra, futuro Juan sin tierra, que era su hijo favorito. Y esto le causa tal tristeza que ya muere. Porque eso muere de una enfermedad y obviamente le tiene que suceder Ricardo Corazón de León. Segundo rey que le dice Ricardo Corazón de León es uno de los más famosos cruzados de la historia. De hecho, hay una revisión de su figura. Porque tradicionalmente se le ha asociado como un gran rey inglés, pero ahora mismo hablan más bien de un gran rey cruzado o un gran rey caballero, pero no un gran rey en inglés, porque no pasó práctica. Estuvo poco ahí. Estuvo muy poco ahí. Entonces, Ricardo Corazón de León era un personaje, digamos, particular, en el sentido de que era un guerrero, era un noble, que no estaba, a diferencia de su padre, no era tan político, pero sí era un gran soldado y que además no tenía el interés en las mujeres que tenía su padre ni tuvo tantos hijos. Y de hecho se dice que era homosexual y que tuvo relaciones con el rey de Francia. No está aprobado tampoco, pero es una posibilidad y de hecho no tuvo descendencia. Y se casó con una princesa navarra, Berenguería de Navarra, creo que se llamaba. Entonces, Ricardo Corazón de León, ya desde un principio, él decide que él no quiere dedicarse a los asuntos, digamos, ingleses y deja una regencia. Regencia que será muy importante respecto a su hijo, respecto a su hermano Juan. Y él decide partir cruzada. Las cruzadas estoy seguro de que las ha analizado en alguno de todo el programa, porque creo que entonces tampoco voy a tratarlo muy en detalle. Sí, sí, de hecho hace muy poco tratamos el tema y hablamos de esta cruzada un poco. Entonces, se sabe un poco cómo es la cruzada, pero así para resumir, Ricardo Corazón de León, además, que tendrá ahí las dos únicas grandes batallas campales de su época, no, de su vida, que son las batallas de, bueno, la serie de Acre y también, posteriormente, la batalla de Jafa o Arsuz. Y que además, en esta cruzada sí que hay que destacar que ya se pone una serie de características del reinado de Ricardo Corazón de León, o más bien de su personalidad. En primer lugar, es un hombre bastante, con un carácter muy fuerte, y en Chipre, por ejemplo, cuando su hermana es capturada por una tormenta a su barco, básicamente, él arrasa a aquel que la ha capturado, que es el tirano de Chipre, el tirano es saco menos, y conquista a Chipre, aunque posteriormente se la venderá a las órdenes militares de las cruzadas. Posteriormente llega ya a Tierra Santa y ya se ve que su relación con Felipe Augusto, que antes había sido el que la había apoyado con su padre, no es tan buena. Y entonces, después de la serie de Acre, Felipe Augusto decide que él ya no va a seguir en la cruzada, ni tampoco Leopoldo de Austria, personaje luego fundamental para él. Se producen una serie de batallas, las mencionadas, y también hay una relación compleja con Saladín. Porque, por un lado, por ejemplo, cuando Ricardo Corazón de León está enfermo, Saladín no le envía frutas, tienen una relación en cartas muy buena, pero a la vez, Ricardo Corazón de León también comete uno de los actos que es considerado como uno de los mayores actos de barbarie, incluso para la época medieval, que es cuando decide que, como no puede mantener a todos los prisioneros musulmanes y no se fía de ellos, les ejecuta. Entonces, es una relación complicada con Saladín, porque obviamente ejecuta a sus prisioneros, pero luego tiene esta relación positiva con las cartas. En cualquier caso, no logra su objetivo final de reconquistar Jerusalén, pese a ganar una serie de batallas, sí que logra consolidar la costa para los cruzados. Y ya decide retornar. Pero en vez de retornar por el camino que has mostrado en el mapa, que había tomado normal desde Italia, decide que va a ir vestido como peregrino y va a atravesar las tierras alemanas. ¿Cuál es el problema? Que en las tierras alemanas hay alguien que no le cae especialmente bien, Ricardo Corazón de León, que es el duque Leopoldo de Austria. Leopoldo de Austria era un duque que había ido a las cruzadas, y que había sentido que la victoria, sobre todo para el botín, le había sido arrebatado por Ricardo Corazón de León y, por tanto, pues digamos que le odiaba, por así decirlo claro. Y cuando se entera de que está con una pequeña tropa yendo hacia Inglaterra, le hace prisionero. Esto realmente en la Edad Media fue visto como algo absolutamente disparatado, porque, es decir, cuando uno iba de peregrino a las cruzadas tenía, digamos, un salvoconducto que no se le podía hacer prisionero. Esto escandaliza al papado, escandaliza a otros reyes, pero Leopoldo dice que hasta que no le den un rescate, él no va a hacer que Ricardo Corazón de León vuelva a Inglaterra, no le va a soltar. Entonces, para reunir este rescate es cuando se produce todo lo que es la famosa, bueno, es cuando surge el famoso personaje de Robin Hood, que lo vemos también en la novela de Ivanhoe, etc. Es decir, todos estos personajes que luchan contra el malvado rey Juan. Hay que subir los impuestos para recaudar ese rescate, y es lo que hace la presión fiscal tan grande que, en la serie de Nottingham, la subida de impuestos y aumenta los que se van al bosque, para eludir el pago. Justo, y entre estos que se van al bosque, porque te lo has explicado perfectamente la verdad, entonces, esa subida de impuestos fiscal, estos que van al bosque son los que luego esperarán... Daría el mito de Robin Hood, sí, sí. Entonces, obviamente, hay una situación compleja en Inglaterra, porque el rescate no está pidiendo poco, estaba pidiendo 100.000 marcos de oro alemanes. Y esto fue... Entonces, ¿quién gobernaba en Inglaterra? Bueno, pues en Inglaterra había una regencia, y, en teoría, Juan, el principio de Juan, no era el regente, pero sí quería serlo. Entonces, básicamente, se produce una rebelión. Aunque, también a la vez, se está recaudando por parte, sobre todo de William Langton, que era el arzobispo de Canterbury, se está recaudando una gran parte del dinero y logra, finalmente, rescatar a Ricardo Corazón de León. Ricardo Corazón de León vuelve a Normandía y a Inglaterra y descubre, bueno, pues que su hermano Juan se ha rebelado. Pero intercede su madre y se dice que cuando llega a este reencuentro entre hermanos, le dice Juan sin tierra, le pide perdón a Ricardo Corazón de León, y Ricardo Corazón de León le dice que no te preocupes, Juan, que este ya creo que tenía entre 20 y 30 años, creo que tenía unos 25, 27 años, Juan sin tierra, le dice no te preocupes, eres solo un niño, has sido guiado por hombres malos y estos serán castigados. Se refería principalmente al rey de Francia, que de nuevo había apoyado a Juan sin tierra, con el Ricardo, y a los distintos nobles de Aquitania y de Normandía. Entonces, Juan es perdonado, considerado un poco un niño a los 27 años, un poco absurdo, pero ya esto, bueno, tensará un poco las relaciones entre hermanos y llevará a cabo la cuestión de quién es su su ser, porque no tiene hijos. Entonces, Ricardo Corazón de León comienza una serie a reconquistar los distintos castillos que se habían perdido a manos del rey de Francia cuando estaban las cruzadas, etc. Y en una de estas asedios muere. Este asedio es el asedio del castillo de Chalut-Chavrol. Este asedio lo menciono porque me gusta mucho esta idea de considerar, vemos en muchas películas los asedios medievales, con miles de soldados, etc., o en las películas de fantasía incluso. Entonces, realmente en este castillo, en el castillo de Chalut-Chavrol, había solo 40 soldados y solo dos de ellos eran caballeros. Esto era bastante normal en la época. Con esto era suficiente para defender más o menos un castillo. Es que estamos en el siglo XII, entonces no era una época... No era más que Don Jong, Don Hong de esos, que son una torre y un perímetro, poco más. No estamos hablando tampoco de grandes castillos del final del medievo. Claro, es eso. Esa diferencia entre el final del medievo que mencionas es precisamente cómo hay que considerarla, porque no hay que considerar cómo estos grandes castillos que dices, como posteriormente incluso que Ricardo de Corazón de León construirá alguno. En cualquier caso, en este asedio, que podemos decir en un castillo casi sin importancia, muere Ricardo de Corazón de León. ¿Cómo muere? Pues hay un ballestero que cuando él está, digamos, patrullando, considerando las murallas, le tira un flechazo. Esta flecha gangrena, se le producirá gangrena, y cuando está a punto de morir, Ricardo de Corazón de León, dice que su hermano Juan sea el heredero. Pero hay un hecho así anecdótico que me gusta contar, es el siguiente. Él dice que ese ballestero había sido muy preciso y que estaba defendiendo su tierra y que por tanto, cuando tomaron el castillo, a él le perdonaran la vida. Pero sus nobles no respetan eso. Y cuando cogen a este ballestero, le cuelgan y le ahorcan. No respetando ya la voluntad de su propio antiguo reino. Bueno, Emilio, una cosa que tiene que ver con esto del ballestero. Las ballestas fueron vistas durante una época como tan precisas y tan mortales que se llegaron a prohibir en leyes de la iglesia. Es decir, hubo hasta treguas de la iglesia, se consideraba su uso como fuera de lo que sería el arte de la guerra permitido. Hasta que, bueno, después se generalizó tanto que ya no hubo ese problema. Pero sí que hay tratados medievales religiosos que decían que este arma era demasiado mortal. Aunque os parezca extraño. Estuvo regulado. Y porque se consideraba que no era, digamos, conforme a las reglas de la guerra. Es decir, cualquier campesino con esta arma podía matar a un caballero. No sabía yo eso, pero tiene sentido. Porque, claro, no es como el arco o la espada que requiere un gran entrenamiento, sino que sencillamente, cuando conocen el mecanismo, pues de un poco de puntería dispara. No sabía eso, ¿verdad? Entonces, bueno, pues a la muerte del carácter corazón de León asciende Juan sin tierra. Pero Juan sin tierra se encuentra con... Dos problemas. El primero es que hay otro posible heredero. ¿Quién es este otro posible heredero? Arturo de Bretaña. Recordemos, como has dicho, en los hijos, cuando los has leído, uno era Godofredo. Pues Godofredo tiene un hijo que es Arturo de Bretaña. De hecho, tenía, en cierto modo, una mayor legitimidad. Porque Godofredo era mayor que Juan. Entonces, digamos que sería, en orden de sucesión, iría primero Ricardo, luego su siguiente hermano, que sería Godofredo, y luego su hijo, Arturo. Juan sin tierra ve a Arturo de Bretaña como uno de sus principales enemigos. Pero además, Juan sin tierra tiene otro problema. Y es que hay una guerra con Francia, que estaba ya llevada a cabo por Ricardo Corazón de León, o por el rey de Francia, más bien. Y él no tiene este apetito por la guerra. Llevando a cabo el tratado de Ligüillé. Un tratado que realmente muestra que no tiene este hábito para la guerra y que le hará pronto volver a Inglaterra. Pero sí, la guerra realmente pronto continuará y prácticamente va a perder todos, a lo largo de su reinado, todos los territorios, salvo la Gascuña, que está, digamos, es prácticamente la parte fronteriza con el País Vasco español, digamos, de Francia. Entonces, bueno, pues, Juan sin tierra estará principalmente centrado en recuperar esta serie de territorios. Y esto llevará a una serie de controversias. Este Juan sin tierra es posiblemente el rey que voy a analizar que tiene la peor reputación. Y es cierto que, bueno, fue un rey bastante controvertido. Aquí vemos un poco la pérdida de territorios que tuvo Juan sin tierra. Este territorio que vemos en el sur es la Gascuña, aunque, bueno, expande un poco también la Gascuña en el sentido ampliado, pero es un poco los territorios que va a tener. Frente al primer mapa, que era el Imperio Angevino, y además se ve la expansión, este territorio en azul es la expansión del territorio real francés, porque Felipe II Agustos era uno de los grandes reyes franceses. En cualquier caso, bueno, pues cuando pierde Normandía, que además es el territorio original, Juan sin tierra dice, vamos a resolver esto, necesito ejército, necesito dinero. Pero Juan sin tierra realmente no era un gran general, no es que fuera absolutamente mediocre, pero no era un gran general. No era su padre ni su hermano, Ricardo. Entonces, necesita este dinero para reclutar un ejército, pero a la vez dice, ¿cómo consigo este dinero? En primer lugar, vamos a decir una cosa de la personalidad de Juan sin tierra. Juan sin tierra es un hombre que era mucho más autoritario que sus predecesores y que además tenía una personalidad, no digamos similar ya a los absolutistas posteriores, pero sí que tendría, por ejemplo, a no tomarse algunas cosas en serio. Voy a decir una anécdota breve. Su padre cuando le manda a Irlanda para conquistar Irlanda, le dice que se tiene que encontrar con una serie de señores irlandeses leales a Inglaterra. Y estos señores, pues tenían unas grandes barbas, como era característico de la cultura irlandesa. Y Juan se crea una corte alrededor del de aduladores, al estilo absolutista posterior, y que se ríen de esto si llegan hasta tirarle de las barbas, con lo cual, si se sienten ofendidos, se pasan al otro bando. Bueno, lo de mesar la barba es una de las mayores ofensas que había en el medio. Coger a una persona y tocarle la barba así, un hombre a otro hombre, en público, era como una... Bueno, es decir, tú eres muy... Una oferta, claro. Claro, es lo que haría una mujer, a lo mejor, en lo más privado de... Claro, es decir, porque claro, la idea o el estereotipo de cómo debía ser un hombre, pues obviamente ha cambiado desde entonces. Y claro, esto ya da una muestra de cómo era Juan. En cualquier caso, pues bueno, Juan decide que necesita dinero. Este dinero lo va a conseguir a toda costa. A toda costa quiere decir vamos a exprimir a los súbditos, vamos a... Esto se ve muy bien, además, incluso las películas de dibujos animados de Robin Hood, porque es que lo representa obviamente con caricatura y para niños, pero la idea es la misma, que es que exprime tanto al pueblo como a los nobles como a la iglesia. Esto le va a llevar a conflicto con todo el mundo, pero sobre todo con los nobles y la iglesia, porque como son los que tienen la mayor parte de la riqueza, pues a ellos son los que va a explotar principalmente. Entonces, además, tenemos otra controversia y es que con Juan se produce un poco el cambio, porque una vez que se ve que han perdido los territorios en Francia, la mayor parte de los nobles están asociados con Inglaterra y no quieren participar en las ideas de reconquistar Francia, aparte que no confían muchos en las habilidades militares de Juan Sintero. Entonces, hay incluso un conato de rebelión y de apoyo a este Arturo de Bretaña y finalmente cuando cae en sus manos Arturo de Bretaña, pues entonces muere en estas circunstancias. Algunos dicen que, porque este era su sobrino, entonces, pues bueno, suponía que no iba a matarlo y cualquier que se lo mata pues que iba a haber un juicio, etcétera, por rebelión. No se produce ningún juicio, sino que es encerrado en prisión por uno de sus, digamos, secuaces y ahí muere. Algunos dicen que es literalmente castrado y cegado y muere porque obviamente en aquella época no era una castración, se hacía, digamos, a lo bruto y pues moría desangrado, etcétera. Entonces, bueno, eso es una teoría. Otra teoría es que muere de hambre y otra teoría es que su cuerpo es arrojado con piedras a un río y ahí muere. En cualquier caso, muere Arturo de Bretaña y esto llevará a que la reputación de Juan Sintiarra, que ya no es que sea especialmente buena, fuera aún peor. ¿Cuál será su respuesta? Ver conspiraciones de todas partes, ver paranoia y comenzar la persecución de cualquier tipo de noble enemigo. Por ejemplo, la familia de Bruce, que no son los Bruce de Roberto de Bruce, sino los Bruce anglo-normandos, que será el marido exiliado y la mujer y su hijo puestos en prisión y allí morirán de hambre. Entonces, bueno, pues esto es un escándalo también de nuevo y los nobles comienzan a ver que esto no, digamos, entre comillas, no funciona, que hay que hacer algo. Se producen ya, sí, las primeras o de nuevo otras conspiraciones, pero, ¿cuál será el evento ya que desencaneará esto? Pues el evento será doble. En primer lugar, tenemos la cuestión de la iglesia. Juan Sintierra tiene su propio candidato para arzobispo, este candidato no es aceptado por la iglesia, o bueno, pues más bien por el papado, se produce un conflicto y el papado nombra su propio arzobispo de Canterbury y Juan, por la fuerza, toma Canterbury, el obispado, y además saquea parte del dinero de la iglesia, etc. Este nuevo conflicto llevará a que se produzca el interdicto o básicamente se excomulga al reino de Inglaterra. No hay sacramentos. Hoy en día, para mucha gente, muchos oyentes que me escuchen que no son católicos dirán, tampoco es tan importante, pero para el campesino medieval o para el hombre medieval que le niegan los sacramentos es gravísimo. Es que es importante, no es al rey, es a todo el pueblo. Efectivamente, entonces al negarse a todo el pueblo, pues no había misas, solo se permitía la unción de enfermos y la confesión antes de la muerte. Entonces, pues esto, digamos que afecta realmente a los dobles el pueblo y ya se comienza a sentar esta idea de que hay que acabar con este reinado tiránico. Pero el punto ya de inflexión será que Juan, finalmente, con todo este dinero, logra recaudar los impuestos suficientes para conseguir un ejército y hace unas alianzas porque sí que hay que reconocerle a rey Juan que era un político hábil internacional desde el punto de vista de las alianzas con el Sacro Imperio Romano y una serie de nobles rebeldes en Francia, en Flandes, contra el rey de Francia, Felipe II Augusto. Y se planea un ataque en pinza. No tengo ningún mapa, pero sería la campaña o la batalla de Bobines, una de las batallas más importantes de la Edad Media y yo diría que un poco desconocida frente a otras. Entonces, la batalla de Bobines se produce por la siguiente razón. En el norte hay un ejército principalmente, bueno, en el norte, lo que sería hoy Alemania, el Sacro Imperio Romano, que debe avanzar hacia Francia y un ejército apoyado también por los rebeldes de Flandes y atacar a Felipe Augusto. Mientras que el rey Juan desembarca en la Gauchelle en sur y debía avanzar en ataque en pinza. Este ataque que es de conjunto, digamos, un ataque en pinza planeado correctamente, se llevará a la batalla de Bobines, que será una batalla en la cual se enfrentará el Sacro Imperio Romano apoyado por algunos ingleses y también nobles rebeldes contra Felipe II Augusto y este logrará su mayor victoria en batalla campal. Se produce la derrota total, aunque sí que hay que matizar y esto también muestra un poco el impacto de las batallas campales y es que aunque participan unos 3.000 caballeros aproximadamente en ambos bandos, unos 1.500 por bando, realmente solo mueren 169. ¿Por qué? Porque muchos de los otros eran capturados, que era el principal interés de la época, para posteriormente obtener dinero a partir de su rescate y sí que mueren miles de infantes pero por ejemplo los cronistas no relatan en muchos casos cuántos infantes murieron. En cualquier caso se produce la derrota del Sacro Imperio Romano Juan Sintierra. Decide que él no va a enfrentarse solo a Felipe Augusto con lo que le queda el ejército y retorna a Inglaterra. Al retornar ve que ha perdido gran parte de su dinero, que la campaña ha sido un fracaso y entonces decidirá que debe llevar a cabo una nueva reclamación con más exigencias. Se produce a la vez una situación en la cual las tensiones son cada vez mayores e intenta reconciliarse con la iglesia. Pero se producirá entonces la gran rebelión es la denominada Primera Guerra de los Varones. La Primera Guerra de los Varones además tiene otro desencadenante y es que se produce digamos el matrimonio que había llevado a cabo el rey Juan no era muy aceptado o se casó con Isabel de Anguilén y no era considerado como la gran opción o la mejor opción para Inglaterra y además que trajo a su propia camarilla de nobles y esto pues bueno llevaba un conflicto también y finalmente se produce ya la guerra la guerra que en principio debía resolverse a partir de una solución política porque ambos reclutan ejércitos y se llega a un documento que es la denominada Carta Magna de 1215 este documento lo conoce todo el mundo y es un poco la pieza fundacional de los límites de la monarquía ¿Quiénes eran estos nobles? Bueno pues estos nobles eran algunos digamos no eran tan conocidos como los de la segunda rebelión pero bueno por mencionar algunos ejemplos Roberto Fitzwater Eustaquio de Bestie por ejemplo y que se introducía en esta Carta Magna que firmó o que acordó el Rey Juan pues se acordó la protección de las libertades la protección de una mayor autonomía de las ciudades como Londres impuestos que debían ser aprobados por el Parlamento no podía haber prisión salvo que hubiera un juicio justo para sus iguales y no podía negarse la justicia a nadie realmente como matiza la historia de Don Jones la Carta Magna no es como consideramos una constitución democrática ni nada de eso pero sí que es un primer documento de limitación del poder real y de garantía sobre todo para los nobles evitar bueno pues estos conflictos pero pronto el Rey Juan decide que no la Carta Magna y acude al papado ¿para qué? para que el papado anule la Carta Magna diciendo que va en contra de la religión y de hecho conseguirá que el papado pues anule esta Carta Magna los nobles que ya habían conseguido esto rechazan esto y empieza todo lo que es pues este conflicto ya que desencadenará los últimos años de la vida del Rey Juan porque en el año 1216 ya se produce en toda una serie la muerte de Juan II por disentería y ya entonces llegamos al último Rey que va en el C. Enrique III creo que todos en la historia tenemos nuestros personajes que nos pueden fascinar reinados que nos pueden fascinar no necesariamente que admiremos el personaje sencillamente bueno pues consideramos que es un reinado o un personaje particularmente necesario y este es el caso de Enrique III Enrique III es un rey que empieza a reinar bueno empieza a reinar que se convierte en rey a los 9 años obviamente a los 9 años no puede reinar tiene una regencia pero tendrá un gran apoyo y es el de Guillermo Marshall previamente mencionado a este Guillermo Marshall como el Cid inglés este hombre había sido cruzado en Tierra Santa había luchado por Ricardo Corazón de León había defendido también al rey Juan y de hecho se dice que el rey Juan en su lecho de muerte le dice a Guillermo Marshall este caballero protege a mi hijo Enrique y él le dice que independientemente de los que le abandonen él siempre estará a su lado y si nadie está con él él lo llevará en sus hombros de isla en isla de reino en reino esto muestra la lealtad total de William Marshall y será su última su última en acción en la batalla de Lincoln no la batalla de Lincoln de 1141 sino la de 1217 ¿por qué esta batalla es importante? porque estos nobles anteriores a los que he mencionado en la carta magna deciden que van a llamar a otro rey ya que este no respeta la carta magna ¿y quién es? el hijo de Felipe II Augusto el príncipe Luis que desembarcará en Inglaterra y entonces Guillermo Marshall conseguirá derrotar a este príncipe Luis o a sus partidarios la batalla de Lincoln en 1217 y posteriormente la flota francesa es derrotada se da una indemnización al príncipe Luis pero a cambio este se retira y por tanto llegaríamos a un nuevo periodo de estabilidad en teoría es en rebelión pero este periodo de estabilidad realmente no es tal como tal porque hay un conflicto y es quién va a ser el regente obviamente Enrique III no puede ser el rey entonces es cuando se produce un conflicto entre dos personajes de Burg y de Gauche de Gauche había sido ya digamos uno de los grandes administradores con su con Enrique II y con esto con Juan Sin Tierra y con Ricardo Corazón de León y de Burg era digamos más más novedoso más reciente en cualquier caso ambos entran en conflicto y finalmente pues bueno este conflicto no llega a nada militar pero sí que supone pues bueno un periodo de cierta inestabilidad política que no militar hasta que llega Enrique III al poder como tal Enrique III es un hombre que sólo comienza a reinar como tal hasta los 26 años porque entre los 9 y los 26 hay una regencia muy tarde para un rey porque obviamente si lo consideramos vemos como bueno otros quiere decir ha habido muchos reyes en la historia con 18 con 17 con 16 ya eran reyes y como tal tomaba el poder como Ricardo II que será otro de los plantalleros en cualquier caso se producirá la llegada al poder de Enrique III que será un rey muy diferente de los anteriores porque es muy curioso esto lo dice muy bien el historiador de Dan Jones es buena persona y es buena persona y es muy piadoso es un hombre muy muy religioso como digo pero que no tiene el carácter para reinar para ser rey en la edad media no bastaba con ser buena persona es necesario ir más allá entonces Ricardo III es perdón digo Enrique III es un hombre que cuando llega al punto de decidir o de conseguir sus objetivos lo intenta hacer siempre de un modo político y de un modo digamos mucho menos militar que sus antecesores ¿qué es lo que ocurre entonces? Bueno pues que Enrique III se ve obligado a hacer la guerra en muchos casos pese a que él no es un rey guerrero entonces ¿cómo comienza el reinado? Bueno pues el reinado comienza con una guerra porque de nuevo está la obsesión o esta idea de recuperar los territorios en Francia ¿cómo pretende recuperar estos territorios en Francia? Pues a partir de una expedición militar porque era lo que se hacía en la época y esta expedición militar en primer lugar no tiene un gran éxito y se produce por tanto la llegada la necesidad de intentar llegar a una a una serie de acuerdos y sobre todo una necesidad también de un matrimonio por parte de Enrique III y buscar una mujer en Francia esta mujer con la que se casará traerá traerá digamos a su propia corte de los denominados los Lusignan los Lusignan serán una facción dentro de la corte que tendrá gran poder este gran poder será opuesto por los nobles ingleses y por un nuevo noble que será decisivo que es un personaje absolutamente fascinante que es Simón de Montfort Simón de Montfort voy a hacer una breve reseña biográfica más que nada porque creo que es esencial Enrique III y Simón de Montfort no pueden comprenderse el uno sin el otro Simón de Montfort era el hijo de Simón de Montfort ¿quién era el primer Simón de Montfort? el primer Simón de Montfort era no era el cruzado de la cruzada alvigense la cruzada alvigense contra los cátaros en el sur de Francia etcétera y que en España es asociado a la batalla de Muret cuando muere el rey Pedro II de Aragón y bueno pues era un cruzado bastante despejado pero que logra un cierto poder en el sur de Francia hasta que es asesinado bueno muere en la serie entonces su hijo quiere ascender a un título que había tenido su familia o que él consideraba que tenía en su familia que era el de Earl of Leicester o Conde de Leicester el título de Earl es un poco complicado pero bueno se puede traducir a varón conde y entonces va a Inglaterra y Enrique III descubre que dice ambos como que tienen un flechazo porque uno dice yo te puedo ayudar yo a ti ¿qué ayuda podía traerle Simón de Montfort? pues Simón de Montfort era un caballero con experiencia era un hombre que fue a las cruzadas era un hombre que al igual que su padre había combatido en esta cruzada a Cátara era digamos un gran militar tenía una personalidad muy fuerte frente a Enrique III que tenía una personalidad mucho más suave más piadosa más asociada a la paz entonces pero era el que le podía dar el título de Earl o Conde de Leicester Simón de Montfort comienza a adquirir un poder cada vez mayor y se opone a estos Lusignan junto a otra serie de figuras como Richard de Clare que es el Conde Fembroke entonces esta serie de nobles le dicen que tiene que expulsar a los Lusignan porque están adquiriendo todo el poder y además están haciéndole llevar a cabo campañas en Francia que no tienen ningún éxito este Enrique III se niega dice que la familia de los Lusignan es una familia que está asociada con su mujer y por tanto que no los va a expulsar y se produce una mayor influencia por tanto de los franceses en la corte entonces estos nobles dicen que hay que hacer algo de nuevo estamos un poco ante la situación del reinado de su padre pero la diferencia es que este era un hombre que estaba mucho más enfocado no hacia la política ni hacia la tiranía sino que era un rey digamos poco efectivo y que son los grandes hitos del reinado de Enrique III desde el punto de vista de su política interna porque antes de analizar este conflicto y las guerras en el exterior en primer lugar fijó las fronteras con Escocia cosa que no había hecho ningún otro rey pero también lleva a cabo la construcción de una serie de orfanatos de protección con su propio patrimonio porque es que como digo era una buena persona él quería ayudar incluso a los más pobres de la sociedad y también lleva a cabo la construcción o la reconstrucción digamos tal como la conocemos hoy de la abadía de Westminster que es central en la historia de los reyes ingleses y por tanto posiblemente sea su mayor legado además de el barcado de políticas de unificación administrativa y de carácter monetario pero ya Enrique III realmente es un rey que como digo al verse habilitado y enfrentado a esta serie de nobles pues decide que quizás pueda darle una oportunidad a la lucha armada y se produce por tanto una intervención en Francia que llevará a su derrota en la batalla de Taibov en 1242 en esta batalla se producía un conflicto con Simón de Montfort que además Simón de Montfort en este tiempo había llevado a cabo una bueno había llevado a cabo se produce digamos que se enamora de la hermana de Enrique III y esta se enamora de él Leonor de Inglaterra esto era bastante controvertidor para la época porque uno era un hombre que había sido venido prácticamente de Francia con muy poco poder y que se convierte rápidamente en conde de Leicester que asciende y que llega a enamorarse y tener una relación extra matrimonial con la hermana del rey para callar esto Enrique III decide que se case posiblemente una decisión que no habría tomado ninguno de sus antecesores que habría quizás condenado a Simón de Montfort en cualquier caso decide que se case con lo cual llega prácticamente la cúspide de su poder pero Simón de Montfort llega a actuar a extralimitarse en su poder y llega incluso a tomar préstamos a nombre de Enrique porque este decía que le debía la dote al haberse casado con su hermana y que no se la había pagado y por tanto él tomaba préstamos en su nombre Enrique III se enfada y le exilia al exiliarle se produce por tanto un vacío de poder en el que Enrique III puede mantener el poder junto a los lusignanos pero vuelve otra vez a tener otro problema y es que en Gascuña hay una rebelión este territorio que hemos dicho en el sur de Francia y manda a llamar otra vez a Simón de Montfort como su brazo fuerte para que aplaste la rebelión en Gascuña Simón de Montfort vuelve y aplasta la rebelión pero lo hace con métodos muy duros de hecho se dice que llega a cortar los pies de los rebeldes por no decir otras cosas más fuertes que hacen entonces Simón de Montfort digamos que es llamado otra vez a Francia por las protestas de los señores de Gascuña ante el rey Enrique III pero para un juicio este juicio Simón de Montfort como bueno pues da un noble digamos bastante directo de hecho Walter Cantiloup le dirá a su amigo Simón de Montfort en una carta que no debe dejar que el corazón gobierne su lengua pero esto no se llevará a cabo con Simón de Montfort Simón de Montfort además es un hombre que tiene una gran vocación digamos religiosa es un hombre que llevaba lo que llaman una hair shirt o una camisa de cilicio que es una camisa de crines al interior que la lleva constantemente él se ve como el ideal de cruzado pero no tanto el cruzado que va a Tierra Santa sino que tiene una misión el cruzado interno el cruzado interno sí pero también desde el punto de vista de la lucha y entonces pues se enfrenta al rey Enrique III se enfada mucho con él no llega a ser condenado a nada importante en el juicio pero sí se producirá ya el principal conflicto con los nobles consigue una alianza con Richard Eccler incluso aliado con el hijo de Enrique III que es el futuro Eduardo I esta alianza llevará a que se presenten en la sala del trono por tanto Simone de Montfort como otra serie de nobles como Richard Eccler no armados pero sí con armaduras dejan sus espadas a las puertas y Enrique III que es como dijo un rey bastante suave dice que soy vuestro prisionero entonces le dice que no que han estado mal aconsejados que ha estado mal aconsejado su majestad y que hay que expulsar a los rusillán les expulsa pero el conflicto es inevitable y aquí se producirá ya el gran ascenso de Simone de Montfort al ser inevitable el conflicto Enrique III lleva a cabo un reclutamiento de los puestes reales y de los nobles que le apoyen y Simone de Montfort de los suyos y se producirá la batalla de Lewis la batalla de Lewis es una de las batallas más decisivas de la edad media inglesa junto a la de Evesham en el siglo XIII entonces en esta batalla se producirá unos 10.000 hombres aproximadamente por parte de Enrique contra unos 5.000 por parte de Simone de Montfort por lo tanto Simone de Montfort considera que hay que negociar pero no se lleva a cabo ninguna negociación y hay una batalla en esta batalla por resumir brevemente lo que ocurre es que en un principio debía ganar por el número de las armas debía ganar esto Enrique III pero en este mapa se ve como hay una de las vanguardias que está dirigida por una de las tropas que está dirigida por el príncipe Eduardo que es el AH y esta persigue a la C a los londinenses a los que derrota pero los persigue fuera del campo de batalla lo cual da una oportunidad a Simone de Montfort para que junto a sus hijos que es como Guy de Montfort por ejemplo y Enrique de Montfort que para que ellos tomen prisionero al rey y a su hermano Ricardo de Cornwall como son prisioneros se rinden y cuando vuelve Eduardo al campo de batalla ya su padre está derrotado y no puede hacer nada sino aceptar la derrota porque recordemos que un detalle que he olvidado omitir es que Eduardo se reconcilia con su padre y por tanto vuelve al bando real entonces se produce por tanto en este momento una victoria total de Simone de Montfort y de los nobles y que hacen pues deciden llevar a cabo la creación de las unidades provisiones de Oxford un documento que fortalece la carta magna ¿por qué? porque lo que hace es que dice bueno pues la carta magna no ha sido suficiente hay que ir más allá y limita muchísimo el poder real prácticamente no convierte en digamos una monarquía constitucional con lo que es hoy pero sí que limita muchísimo su poder Enrique III más o menos lo llega a aceptar pero su hijo Eduardo no y mientras tanto Simone de Montfort comienza a ascender cada vez más Simone de Montfort además de esta visión de cruzado tenía una visión digamos característica de la media desde el punto de vista del antisemitismo entonces lleva a cabo matanzas de judíos y sobre todo les expropia todo para adquirir más fondos pero también tendrá otra visión que será la visión del parlamento entonces Simone de Montfort es a la vez un cruzado bastante digamos radical para la época pero también es un poco es bastante antisemita aunque no tiene una característica de la época lo cual lleva una controversia respecto a su legado en cualquier caso se produciera el punto de inflexión con la llegada del parlamento modelo o el parlamento de 1265 ¿qué es el parlamento modelo? ya había previamente reuniones de nobles y clérigos pero es la primera vez que se decide llamar también a miembros de las ciudades incluidos caballeros en este parlamento y por tanto es el nacimiento del nuevo parlamentarismo inglés pero Simone de Montfort aunque tenga este parlamentarismo en apariencia comienza a gobernar cada vez más autoritariamente y Richard de Clare el mencionado noble que previamente le había apoyado y también Eduardo I comienzan a tejer una serie de alianzas Eduardo I está prisionero en un castillo pero recibe una serie de mensajes de Richard de Clare y otros para digamos volver a tomar el poder ya que creen que ya muestra unas habilidades militares que le faltaban a su padre entonces bueno pues Eduardo I en principio está el príncipe Eduardo en este momento está prisionero pero en una jugada digamos muy característica de la época conge y dice que va a hacer una competición con sus captores y a ver qué caballo es más rápido entonces van probando los distintos caballos y de repente en un momento huye corriendo los caballos le esperan además otra serie de nobles y forma un ejército este ejército se va a enfrentar al ejército de Simón de Bonfort y al de su hijo entonces el plan de Simón de Bonfort era unirse también a los rebeldes galeses que o los que galeses una alianza porque uno esto es uno de los príncipes galeses creo que es Lulín Abdrifit estaba casado con su hermana en cualquier caso esto no se va a producir porque el ejército de Eduardo I va a lograr va a lograr atrapar al ejército de Simón de Bonfort en Evesham Evesham que es una pequeña ciudad bueno era una pequeña prácticamente un pueblo inglés entonces se produce las tornas cambian ¿por qué? porque si antes Simón de Bonfort en la batalla de Lules había tenido la posición de dominio en este caso desde la posición alta en este caso la tenía la tenía Eduardo y además las tropas eran de nuevo 10.000 a 5.000 aproximadamente 5.000 de Bonfort y 10.000 de Eduardo pero Simón de Bonfort tenía una carta trampa que era la de Enrique III y además viste a Enrique III como sus hombres ¿cómo habían vestido sus hombres? sus hombres se iban vestidos como soldados cruzados con una cruz porque ellos pensaban que estaban en una cruzada pero Simón de Bonfort es un hombre bastante bueno es un hombre que creía bastante en su misión pero también comprende que no todos podían estar guiados por lo mismo así que dice que aquellos que no crean en su causa que partan que vayan a reunirse de sus familias luego hay una desesperada carga de hecho se llama algunos llaman esta batalla la masacre de Yvesham y se produce ya la derrota de Simón de Bonfort por parte de Eduardo I prácticamente casi llegan a matar a Enrique III que está huyendo desfavorido vestido además como su lado de Simón de Bonfort hasta que le reconoce y dicen no que soy Enrique III soy el rey entonces bueno claro toda esta controversia pues toda esta situación tan complicada perdón lleva finalmente a que se produzca ya la derrota total de los rebeldes pero quedaban algunas ciudades como el castillo de Kenilwald que será posteriormente tomada y queda la duda de qué hacer con Simón de Bonfort Simón de Bonfort había muerto en medio de la batalla pero para muchos no era suficiente sobre todo para Eduardo y se produce también una de las esto si hay algún oyente muy sensible mejor que apague el salido ahora mismo porque después de su muerte se corta en pedazos a Simón de Bonfort sus partes masculinas son introducidas en su boca y se le corta la cabeza que es enviada como regalo a la mujer de uno de los que se habían opuesto y que había sido ejecutado por Simón de Bonfort de la familia de los Mortimer y sus distintos trozos son enviados a 600 ciudades en Inglaterra para mostrar lo que ocurre a los traidores entonces este final ya produce finalmente lo que es la consolidación del poder real pero ya en base a las no en base a las provisiones de Oxford como tal limitantes del poder pero si consolidarán un cierto poder por parte de la nobleza el clero y las ciudades y ya con la muerte de Simón de Bonfort sí que se produce el fin de la guerra y por tanto se producirá la consolidación de este reinado de Enrique III que se dedicará más bien a cuestiones internas hasta la llegada de su hijo Eduardo I solo por si interesan los oyentes si esta parte les ha gustado se podría hacer una segunda parte no, se va a hacer hombre, se va a gustar seguro entonces que sería sobre Eduardo I y los siguientes Eduardo I es el rey que sale en la película de Braveheart muy conocido y además trataríamos posteriormente hasta Ricardo II que además tenemos la Rebellión Campesina de 1381 que es uno de los episodios más fascinantes de la historia de Inglaterra entonces bueno pues yo espero que a los oyentes les guste y si tienen alguna pregunta pueden ponerla en los comentarios ya que este vídeo no es en directo y yo intentaré responder lo que pueda buenamente dentro de mis conocimientos pues seguro que lo vas a dar respuesta y seguro que va a haber preguntas en los comentarios mira una cosa que interesante cuando hablamos del título del programa voy a poneros unas fotos de un viaje que hice en su momento a Francia a la zona de Loira y cuando visité esta varía que estaba abandonada en esas típicas bueno en el siglo XIX cuando hubo la prohibición de los monasterios se abandonó y ahora está bueno está bien recuperada y en esta abadía al lado de Loira residen los restos o están los restos o los sarcófagos de los primeros o más famosos plantagenes de Leonor y su marido y de Ricardo y su esposa me voy pasando fotos por aquí ¿cómo se llamaba la abadía? porque creo que no dije no dije nombre de Fontebrault 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 o algo así claro es que al final los plantalleres pues es que eran más reyes eran reyes del imperio anjevino no eran reyes de Inglaterra como tal aquí están creo que es Leonor y lo interesante es que en esta imagen se ve muy bien como la imagen que tenemos del gótico esas catedrales de piedra vista la realidad es que eran todo policromía era todo con colores muy llamativos y aquí se puede ver perfectamente una de las pocas tumbas o sarcófagos que nos quedan con policromía real esto es como sería en la época cuando fueron enterrados y cuando vayáis a una catedral o una iglesia aquí en España y veáis una tumba similar a esta recordad que estaría pintada igual que esta o si es decir a todo color y esta es Ricardo y su esposa que era Berenguer de Navarra Berenguer de Navarra sí además es Ricardo Corazón de León rey de Inglaterra claro pero no podían intitularse reyes de Francia pero realmente estaban enterrados en Francia y tenían más territorios en Francia que el rey y miren aquí hay como los nombres de ellos y la erádica y miren aquí otro resto policromado muy interesante que hay pocos es una holadía preciosa no la conocía la verdad cuando vayáis a Loira está un poco apartada no está en la zona de los principales castillos pero está muy interesante aquí tengo alguna foto más mira esta ya es más moderna esta es la abadía real de os la pongo el nombre vale para que cuando vayáis sepáis si un día vais a Francia ahí a Loira pues la ponéis y la visitáis sí claro y que desviarse un poco de las rutas principales para ver estas cosas si no te quedas en lo clásico pues ahí lo tenéis un poco es que no quiero por si salen fotos que no tienen que salir aquí de la familia y ahí tiene una cosa esta que os lo voy a poner que no tiene exactamente que ver con los reyes mira más policromía es que está fue cuadras fue cárcel fue todo esto pero se conserva esa policromía aquí perfectamente podéis ver los colores que tendrían las iglesias del medio bueno aquí un románico bastante interesante esto es la ya veréis ahora lo que os voy a poner esto ya es más moderno pero esperad esto que vais a ver es una cocina una cocina más moderna pero es muy interesante es la cocina del monasterio y esto es la gran chimenea de la cocina es preciosa me gustaría mucho tener la chimenea en la cocina aquí podéis ver como distintos lugares pero esto ya es verdad ahí si ve hay una foto de fuera mira aquí está entonces con las distintas chimeneas la cocina aquí se puede ver mejor pues nada ir ahí visitar la abadía de Fontrebaut y como no el resto del castillo de Loira pues Emilio muchas gracias por todo cuando hablamos de Simón de Montfort me lié y ahora me acuerdo que Simón de Montfort es el que lo mataron de una pedrada en la cabeza ese es ese es el padre Simón de Montfort a mí el hijo me parece fascinante es decir es un personaje que al final dices porque el padre digamos que tiene una sola visión que es un cruzado que va y pues toma tierra etc lucha contra la religión pero el hijo claro dices es el padre del parlamentarismo algo bastante moderno por otro lado es lo que hoy llamaríamos un poco un radical religioso además acaba los judíos entonces tienes como un poco un personaje mucho más contradictorio y mucho más poliédrico que me parece muy muy interesante pues Emilio si queréis decir algo al público como despedida para el siguiente programa nada espero que os guste este programa que puede que haya habido algún pequeño fallo algún lapsus que se haya ido con todo el mundo pero que espero que lo disfrutéis y que nada que si os gusta pues habrá un segundo programa pues a mí me gustó mucho por tanto va a haber un segundo programa y puede que más adelante otros programas sobre los planta y net con otro amigo del canal Fernando de Lis que también escribió un libro sobre el tema pues muchas gracias a todos como estamos en diferido os invito a dar a me gusta dejar un comentario suscribiros si sois nuevos y como no en este caso más importante que nunca a comentar dejar ahí vuestra pregunta y también como no de que queremos el segundo episodio de los planta y net pues puede que seguro que aunque digáis que no lo queréis lo va a ver seguro pues muchas gracias a todos gracias a ti Emilio y me despido de todos vosotros agradeciendo que estéis aquí y hasta la próxima oportunidad en Bellun Artis Historia Militar el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia hola amigos de la historia militar si os ha gustado este contenido por favor apoyadnos en iVoox Youtube o Patreon recordad que Bellun Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos muchas gracias a todos y hasta la próxima historia gracias a todos